No, Carrillante, nuevamente trasetando por la pista M-V ¿Eh? Nuevamente Nuevamente ¿Qué? Yo no toqué, ¿no? Yo sí Yo no Nuevamente para el encierto ¿No? Ahí ¿Que le más que saca? Hay que quitar la música porque si no los asuntos mal hechos de los derechos autónomos No te lo dejen publicar, o se la restringe, dice que no se puede poner dispositivos móviles y pamplinas de esas, porque hay una música de fondo Mira, el muro que también da en pista me hubo Esto es un lujo Un lujo, ya, ha llegado a unos niveles de refinamiento y negritos Más de lo que han tomado la pista de renta Ya ven, jajaja Buenas noches, ya ven Bueno, vídeo 1 de pista MV Habrá que poner varios, ¿no? No lo veo ¿Eh? Es que no lo ves a este Claro, que está en la curva A ver, vamos a echar el punto 3 Vamos a pasar, vamos a pasar Aquí y aquí, Puerto Español Ahí están, ahí están los moraditos Marabut Y yo me pregunto ¿A cuántos kilómetros está Madrid? ¡Hubo,eh, bebe! Soñad ¡Un huevo, bebe! ¡Señad